¡Sí que no murió, cariño! ¡Aguante! 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 ¡No es! ¡No somos flemas, cariño! ¡Flemas! 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 Nacidos entre la violencia, demencia, el mundo de demente, suicidio, sueño americano, muerte y acto de prisión. En tarros de alcohol van mis sentimientos y los chupos malos afilan su navaja para matar, mutilar. Miseria apuesta por la vida turismo, viaja en las cuantas iglesias, el ángel de la muerte mentiras y odio racial. En tarros de alcohol van mis sentimientos y los chupos malos afilan su navaja para matar, mutilar. Miseria apuesta por la muerte sin ¡Shh! ¿Loco voy a invitar a un amigo a cantar una canción? ¡Que se me era la cumbia, la puta madre! ¿De qué nos parió? ¡Vate de Sinati! ¡Sinati, amigo! Ahí está mejor, ahí está mejor. ¡Vamos a invitar a un amigo, el Tano, a cantar una canción! ¡Y aún se me recuerdo! Música Tomamos cerveza, estuvo todo bien, ya yo te recuerdo. Fuimos a caminar, paramos a fumar, estuvo todo bien, ya yo te recuerdo. Te bajé el pantalón, me bajé el pantalón, estuvo todo bien, ya yo te recuerdo. Fuimos a pul, te dije más adiós, estuvo todo bien, ya yo te recuerdo. Ya yo te recuerdo, ya yo te recuerdo. Me viene un recital, tomamos cerveza. Estuvo todo bien, ya yo te recuerdo. Fuimos a caminar, paramos a fumar, estuvo todo bien, ya yo te recuerdo. Te bajé el pantalón, me bajé el pantalón, estuvo todo bien, ya yo te recuerdo. Nos curtimos a pul, nos dijimos adiós, estuvo todo bien, ya yo te recuerdo. Ya yo te recuerdo, ya yo te recuerdo. Ya yo te recuerdo, ya yo te recuerdo. Ya yo te recuerdo. Un aplauso para el Tano, me lo pidió él. Muchas gracias por el respeto, loco. Nada, un sueño cumplido. Nada, un sueño cumplido. En esta canción no hay mensaje para vos, uno hay dos o tres, arruinado hoy me ven. Me podés buscar, pero nunca encontrar. Mi cuerpo está acá, mi cabeza más allá. Porque yo nunca lo hice, nunca más lo voy a hacer. Todo se repite sin que yo lo quiera hacer. O así se presenta cuando no lo quiera hacer. Vivo como muerto, pero vuelvo a nacer. Si yo soy así, no es por culpa de la droga. Si yo soy así, no es por culpa del alcohol. Si yo soy así, no es por culpa del alcohol. En esta canción no hay mensaje para vos, uno hay dos o tres, arruinado hoy me ven. Me podés buscar, no hay mensaje para vos, uno hay dos o tres, arruinado hoy me ven. Me podés buscar, pero nunca encontrar. No hay mensaje para vos, uno hay mensaje para vos, uno hay dos o tres, arruinado hoy me ven. Me pido una vez más por mis amigos, los que solo están en mi corazón. Y aunque ya no estén acá conmigo, los que ya se fueron y no volverán. El recuerdo siempre está. Aunque no lo quieras, aunque no lo creas, en mi mente siempre está. Aunque no lo quieras, aunque no lo creas. Y un lugar vacío en una mesa, un lugar que nunca se podrá llenar. Y el alcohol invadir mi cabeza, solo en la venganza puedo yo pensar. El recuerdo siempre está. Aunque no lo quieras, aunque no lo creas. En mi mente siempre está. Aunque no lo quieras, aunque no lo creas. ¡Ey! 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 ¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡En... ¡Ey! 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 Bastante como seris